¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cobramos un piso en el 2006, no nos dieron ningún problema a la hora de concedernos la hipoteca y bueno, a los tres años mi marido se quedó en paro, el banco no nos daba ninguna solución y el piso ya fue subastado en diciembre y ahora estoy a la espera del desahucio pero no me dan ninguna solución. Tengo dos críos pequeños, otro que viene en camino y me dicen que mi situación no es alarmante, que no pasa nada si me quedo en la calle. Nosotros hace 34 años que hemos venido acá, teníamos un piso, lo habíamos pagado, un hijo de nosotros estaba trabajando muy bien, tiene un camión y nos pidió para comprarse un piso, nos pidió la hipoteca. Bueno, pues en principio nos reunimos aquí en entidad en entidad para de algún modo añadirle expresión y así a que accedan a hacer lo que está en sus manos, que realmente ellos tienen mucho poder más del que nos imaginamos como entidad. Por parte del ayuntamiento no recibimos ningún tipo de apoyo, solo recibimos que mentiras y ningún tipo de ayuda. Nos han dicho que de momento nos pasarán con el director territorial, que es la persona que está por encima de él, ¿vale? Eso quiere decir que de alguna forma se ha conseguido subir un peldañito más. O sea, si no se mueve nada, evidentemente va a ser de inmediato, la van a poner en la calle de inmediato. Pero lo que vamos a hacer a través de la plataforma y con los que estamos aquí y se hace falta 50 más, 50 más, es ir a ver al señor este de Barcelona. Es lo que vamos a hacer. Es el único arma que nos queda, es la presión popular. No podemos hacer otra cosa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.